¡Gracias! graba, graba 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 un momento ¿te va? no hace palabra, no puedo hacer nada no, 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 no hace A ver, vuelvo a reiniciar Esta chido porque se conoce Lo enderezo wey, lo enderezo, lo enderezo Que pedo, pinchele Me mueves Reinicialo todo, reinicialo Wey pero mira Que decía? Iba dando muchos Muchos que? Tarda muchísimo wey, son dos cuadros por segundo Pero sabes por que? Por lo cereal Por el cereal tardo mas? Si, no lo puse en otro hilo todavía Ay si Digo que es una buena vida